Buenas noches y bienvenidos. Arrancamos con todo para contarte que el TN corrió en Paraná y el campeón se llevó la victoria. Jonathan Castellano ganó de punta a punta y demostró por qué tiene el 1 pintado en los laterales del cruce. Pero, pero en la serie hubo polémica entre Gastón y Anza y Mariano Werner. Además, además, hubo top race en Concordia y el debate prevaleció sobre la carrera. ¿Por qué tanta diferencia de criterio entre los comisarios deportivos? También se viene el turismo carretera en Calafate y mucho más, porque somos el programa donde terminan las carreras. Esto es Última Vuelta por DeporTV. Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a Última Vuelta. Corrió el turismo nacional. No fue un carrerón, la verdad, no fue un carrerón, pero fue una carrera interesante. Ganó el pinchito castellano. ¿Por qué ganó Castellano, Santero? ¿Por qué manejó bien y por qué tuvo el mejor auto? Pregunto. ¿Qué será? No sé, por lo general ganás por eso. ¿Fue el partido el pinchito? Sí, coincido, a mí me tocó en la serie y estuvo firme. Está Antonino García con nosotros, está también el Morro Iglesias, debutando en el TN, Morro, ¿no? Sí, debutando en la clase 3, muy contento de incursionar en la categoría. Así que, bueno, esperemos que seguramente va a ser a largo plazo y un proyecto prometedor junto a la familia Mer. ¿Cómo te sentiste? Anduviste muy bien. Muy cómodo, la verdad que si bien sentí que me faltó, tuve ahí algunas cuotitas de inexperiencia que tuve que pagar en la clasificación, no la hice de todo redonda y en la serie también largué mal, así que bueno, después tuvimos que avanzar en la final y pudimos ir para adelante. Walter, ¿cómo calificamos a la carrera de TN? A ver, vos decís, no fue una gran carrera. ¿Por qué? Porque Castellano se cortó. Ahora, ¿para atrás? Sí, sí, bueno, yo digo en la punta. Un montón de situaciones para analizar que estuvieron buenísimas. Sí, sí. ¿Emi? Bien. ¿La viste? ¿La carrera? Sí. A medias. A medias. Mientras mis sobrinos me saltaban en la cabeza, miré la carrera. Yo te preguntaba, Julián, por qué ganó Castellano, porque digo, vos venís con un auto cargado en kilos, y eso puede haberte perjudicado un poco en el rendimiento del auto. Porque fue muy contundente el dominio de Pinchito el fin de semana. Sí, quizás hubieron varias cosas que quizás hubiese ganado igual, no le estoy quitando mérito, pero el caso de Urcera, que era un candidato que no pudo clasificar bien, tuvo que largar del fondo, pernía lo mismo, yo con muchos kilos, y bueno, creo que eso también facilitó un poco las cosas. Pero tenía un auto muy contundente, hizo todas las cosas que tenía que hacer bien, y bueno, se llevó la victoria. El mismo Mariano que fue recargado. El mismo Mariano que fue recargado en la serie. Largó mal Mariano, porque si no, se hubiese largado entre los tres primeros a la final, quizás era candidato también. Nada, circunstancias de carrera que fueron jugando a favor. ¿No te dejaron ver mucho la carrera? ¿Querés ver lo que queda? Por favor, dale. Vamos a ver el resumen de la carrera, la victoria del Pinchito Castellano del Turismo Nacional, dale. Acá tenemos la puesta en marcha con Castellano largando adelante, sin ningún tipo de duda, ¿no? Fica muy bien. Muy buena largada. Muy buena largada. Antonino, contanos lo tuyo, por favor. Sí, ahí largué bien, quedó tercero. Y atrás del patito en la curva 2, que se cuida bastante, Julián venía atrás nuestro y aprovechó. Queda tercero él, yo cuarto. Tengo en las primeras vueltas mejor ritmo que Julián, lo paso. Hasta la vuelta 10 por ahí que me empezó a costar un poco y empiezo a ser atacado por, bueno, Teti, Julián y varios más. Gran carrera, gran carrera del pato Jean Antoine. Muy buena, sí, reencuentro con el podio. Gran carrera del pato Jean Antoine. Es verdad, reencuentro con el podio, gran carrera. Julián, lo tuyo, ¿cómo fue cuando vemos el auto de Pernia allí abandonando? Lo mío fue bueno, fue bueno. Para tener un auto con 40 kilos, tuve buen ritmo en toda la carrera. Me mantuve siempre ahí entre cuarto, quinto, sexto, quinto, peleando con Teti, con Antonino, con Muñoz Marchesi. Bueno, sobre el final quedamos puesto 4, que es muy bueno. Bueno, cargas kilos igualmente. Cargo kilos, 15 kilos para la carrera que viene, voy a ir con 55. Morro, lo tuyo, hasta este momento de la carrera, peleando, tratando de avanzar, haciendo esta experiencia, encontrarte con algunos chicos malos, ¿no? Sí, ni hablar. La verdad que fue una serie entretenida, venía puesto 4 peleando con Gómez y quise intentar una maniobra y bueno, lo toco un poquito, después levanto para que se ponga adelante y ahí nos termina pasando Teti y Pernia. Y después en la final, largando 18, fuimos para adelante, iba atrás de Manu Urcera, así que bueno, íbamos como haciendo camino los dos, así que por suerte fuimos avanzando y llegamos octavo. Bien, te metiste entre los 10 primeros de la carrera. Acá tenemos algunas de las imágenes, podrían haber sido candidatos, es cierto, Werner en algún momento, pero hubo situaciones que motivaron, bueno, acá se queda Mariano, ¿cierto? Creo que fue un semieje, algún problema. Terminan entrando los dos a la par, con problemas, tanto Werner como Chapur. Bien, Chapur estaba recontra caliente, ¿no? Sí, estaba enojado. Estaba muy enojado. ¿Qué le pasó a Chapur? Chapur, creo que le pegaron, creo que le pegaron y, mirá, ahí está. Y estaba caliente. Bueno, la victoria del pinchito castellano, señores, se pone en carrera, cambia la táctica el pinchito, ¿se acuerdan que el año pasado ganó el campeonato ganando la última carrera? ¿Se acuerdan que no podía ganar? Sí. Ya en la tercera. Lo vería dos de tres. Dos de tres. ¿Eh? Porque Teti también es de lo vería. Dos de tres, sí, es cierto. Es cierto. Bueno, vamos a ver cómo se encausa ahora el campeonato, de qué manera van a perfilar, pero por lo que decís vos, Julián, ¿no te importa cargar kilos? Cada uno tiene su manual y entiende de manera diferente el reglamento. Vimos que la carrera pasada Pernia no quiso salir segundo y quiso ir a sexto para no cargar kilos. Entiendo que hoy se debe estar arrepintiendo porque abandonó esta carrera, o sea, descargó para estar en buenas condiciones este fin de semana y tuvo un problema con el auto y abandonó. Bueno, por eso también basándome en eso, yo decido ir por los puntos. Cuando tengo la posibilidad, intento sumar. Son estrategias diversas. A la larga o a la corta, tanto peso quizá te vaya retrasando o si no alguna parada. Seguramente, ahora viene Concordia y seguramente no esté competitivo, pero bueno, por lo menos ya agarré los puntos del fin de semana. El campeonato viene diferente al año pasado porque ya el campeón, los candidatos ganaron la carrera, por el año pasado eran más irregulares y en el caso de Julián ya sumó bien en las tres carreras. Entonces, el resto ya da menos margen de error del año pasado que fue un campeonato bastante raro. En tu caso, si tenés que ganar, ganás. Sí, obviamente. Ni dudar. En mi caso, me fui para atrás por circunstancia de carrera, no por levantar. Ok, pero está bueno saberlo. No por levantar. Está bien. Pero sí es cierto que esto te da así. Ahora algunos autos van a ir pesados y en mi caso buscar la victoria pronto para poder sumarme a la lucha. Morro, en el caso tuyo se me ocurre pensar que evidentemente, nada, sumar todo lo que se pueda, más allá independientemente que no pueda, que tengas que cargar kilos, digo, ¿no? Sí, teniendo en cuenta que ya venimos con dos fechas sin correr, digamos, de inicio del campeonato, no podemos analizar nada. Es todo sumatorio de puntos lo más que se pueda y sin pensar en los kilos, eso comparto como piensa Julián. Así que, bueno, sobre todo en mi caso que arranqué tarde. No, un auto que es bicampeón dos años seguidos, porque él toma el auto de... Subcampeón. Subcampeón. Subcampeón, no bicampeón, perdón, subcampeón. Que él toma el auto de Javi Merlo. Exacto. Para correr. Así que es un auto que ya está rodado. Sí, recontra agradecido con Javi que desde que me comuniqué con él, una predisposición buenísima y bueno, tanto él, el padre y el equipo me llamó mucho la atención el buen trato que hubo y los profesionales que fueron también a la carrera, así que muy contento. Vamos a ver una imagen de un toque, de un roce, de una polémica. Gastón Yance y Mariano Werner, esto pasaba en la serie. Miramos, acá hay cuatro pilotos que van a dar su opinión en relación con la maniobra. Dale. Werner ahora se va a defender en la segunda ubicación que se arreglen ustedes. Yanza y Santero, dice el zorro que se pone de costado. Lo sacó, lo sacó, lo sacó Mariano, lo sacó Werner y ahora va Yanza, 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 se cerró con lo justo y al límite, Jaco, Yanza que quiso, pero no tenía pista, tuvo que bajar, dos ruedas al paso, arrancó el turismo nacional en Paraná. Cuando Maureli se va para hoy, le dio a Yanina Zanassi una primera vuelta tremenda, se cayó de la pista Yanza, van a buscar la chicana. Nada, largan malos de coiro, largan muy malos dos, va, Andy larga bien, Mariano hace un semi-trompo, Andy quiere ir a cuidar la cuerda, me lleva a lo sucio, ya lo tenía a la par, así que nada, bastante mala leche la maniobra. Después intento presionar a la curva siguiente, pasa Julián, pasa Mariano y Mariano me tira a la mierda saliendo de la segunda derecha. Yanza. Sí, me parece que tenía el lugar arriba de los reductores, no le dejé más que eso y bueno, habría que verla. Tuve una maniobra muy similar con Santera, en el cual fui por fuera en la primera plana, pero bueno, después es difícil lograr la segunda plana por fuera. Bueno, ahí estaban las dos maniobras, ¿no? Hoy pidió disculpas Yanza, ¿no? A Jacos, a Jacos por la primera situación. Claro, pareciera que Jacos lo cierra, lo cierra y tiene que levantar obligado, excepto que vaya a la piña, Emi. Sí, no, medio que obligado, porque en el turismo nacional, a diferencia que en el TC, al ser reacción delantera, seguramente si lo engancha, se perjudica mucho él. Ah. Entonces, si tuvo que levantar un poquito, es para no perjudicarse él, más que nada. Muy filosa la primera maniobra, ¿no? Filosa. Porque se cierra a Jacos y no se llega a ver si levanta Yanza o se cierra con los justos Jacos. ¿Y la segunda cómo la ves? Porque la segunda motiva incluso una penalización a Werner. Sí, y está bien penalizado. ¿Está bien? Sí, sí, porque no le deja lugar. ¿No le deja lugar, Julián? Coincido, bien penalizado. Entiendo que no lo debe haber hecho a propósito, pero no le deja el suficiente espacio para que entre el auto entero. ¿Antonino cómo la ves? Sí, puede ser, porque si bien no fue agresivo que lo saca, pero no le deja pista y es una posibilidad menos de sobrepaso. ¿Morro lo ves parecido? Entiendo que es una maniobra muy difícil porque en esa curva el auto te saca siempre contra los reductores. Yo personalmente no lo hubiese intentado la maniobra, pero bueno, considero que está bien sancionado porque lo tendría que haber dejado. ¿Es más peligrosa la maniobra de Jacos o la de Werner? No, la de Jacos. La de Jacos. Se llega a cruzar ahí y se armó un desparramo, venía todo el pelotón atrás. De todas maneras este tema de que al venir primero vos podés mandar y... No, pero no es tan así. A ver, pero pregunto. Vos cuando venís adelante, acá necesitaríamos las manos Norberto. Las manos de Norberto Jontana, sí. Cuando vos venís adelante... Arriba del Zócalo, metelo, porque no se te veían las manos recién. Cuando vos venís adelante y alguien intenta una maniobra de sobrepaso, vos te podés cerrar, pero siempre dejándole, aunque tenga una puntita del auto, vos le tenés que dejar lugar para que transite el de atrás. No le podés apretar y hacer que levante. Tenés que llegar hasta donde está la posición de él o por lo menos dejar el lugar para que transite. Si el tipo se corre, te podés correr hasta el pasto o hasta un lugar donde él no pise el pasto. Lo que pasa es que en el espejo la perspectiva no es exacta. No vemos si está justo atrás el paragolpe o ya está. Entonces es como el riesgo que uno toma o a un toque o a ser sancionado o a cuidar el primer lugar, que tampoco es poca cosa. Uno, nosotros en carrera, por ahí te va cerrando despacito y te va dando cuenta si ya alcanza a entrar o si está atrás. Ni los espejos, ni los espejos, ni la visibilidad arriba del auto a veces te permiten ver bien si ya lo pasas. Si está entrando o no está entrando. Por eso quizás... Vos te vas corriendo y vas sintiendo si te está enganchando o no te está enganchando. Por eso Yansa hoy pide disculpas porque dice, cuando veo bien toda la perspectiva me doy cuenta que no estaba a la par todavía. Que tenía la ventaja todavía Andy. Sí, pasa que también hay que tener en cuenta una gran diferencia que por ahí la gente se confunde y es que es muy diferente la forma de juzgar en una recta a en una curva. En una curva que vos decís, bueno, me tiro, sí tengo que llegar a la par por si hay un roce. En una recta con que yo tenga 3 centímetros de la trompa, no me tenés que cerrar la línea porque yo no estoy obligado a levantar. Yansa ahí baja una rueda de la tierra y no sé si habrá levantado, pero baja una rueda del pasto. No tiene obligación de hacerlo. Yansa se podría haber quedado en la línea y engancharlo. Él le pide disculpas a Jacos y pide disculpas por sus declaraciones. Y estaba caliente. Estaba enojado. Ahora, en esa zona, marcha y velocidad. Quinta marcha. 360, 360. Estamos hablando de la mañana de Jacos. Sí, sí, sí. Quinta marcha, casi 200. Es muy común creo en Paraná, saliendo de la 1. Creo que en el TSEAN ha habido un par de... Sí, siempre. Ahí siempre. Hay autos bastante... La evasiva de la policía. Que se van a fuera rápido, no me acuerdo si sí o alguien. Pero es muy normal la tracción delantera. Y como te digo, en el espejo no se ve claro. Se ve en el que tenemos para atrás el parabrisa. En esta es la perspectiva difícil. Entonces, el riesgo que uno toma a un toque o una sanción. ¿Y la de Werner qué es sancionable? Porque, o sea, lo sancionaron a Mariano. Digo, es una manera evitable por parte de Mariano. O esto también es el frago de la lucha. Lo dijo el morro. El auto tiende a irse sobre los reductores. A ver, Emi. El auto tiende a irse sobre los reductores porque vos lo acelerás en un lugar y el auto se desliza hasta los reductores. Cuando vos venís con un rival afuera, no podés acelerar como si estuvieras solo. Tenés que demorar tu momento de aceleración para no tirar el rival afuera o para dejarle pista al rival. Obviamente que en la defensa uno a veces no tiene todo controlado. Vos por ahí aceleraste y querés mantener la posición y de repente se fue un cachito más y el rival se quedó sin pista. No lo hace a propósito. Pero está bien que se sancione porque si no, nadie se puede tirar a pasar por afuera en ese tipo de maniobras. Y por ahí ves una carrera donde van todos en fila porque nadie quiere intentar por afuera porque si no sancionan ese tipo de maniobras, a veces la cuerda no te la regala nadie. Y para ir por la cuerda muchas veces tenés que llegar o muy pegado atrás del auto o en la recta tener un poquitito más para iniciar una maniobra de sobrepaso. Ahí está la cámara a bordo, ¿no? Ahí está. ¿Ves que no tiene pista? No, no tiene pista. Por ahí una motito chiquita entraba ahí, pero el auto no. ¿Julian, coincidís con lo que dice Emiliano? Sí, coincido. Coincido. Está bien. Era evitable de parte de Mariano. También, te repito, no lo debes haber hecho propósito porque hay veces que te tirás con velocidad como para que el otro ya no lo intente, ¿entendés? Me pasó en un momento. Me tiré con velocidad en la misma curva y cuando salí salió el reductor. Y yo digo, espero que no se haya tirado a la par porque lo dejé en el campo. Era yo, de hecho, pero... ¿Te acuerdo? Una de esas. La maniobra, si se soluciona en el ingreso... Claro, cuando te tirás con velocidad en el ingreso ya el otro como que ya no tiene chance, entonces va atrás. Pero sí, es evitable. Ahora, qué mañeros que son ustedes, ¿eh? Qué mania que tienen los pilotos, ¿eh? Lo que pasa es que está cada vez más competitivo el automismo argentino. Entonces, todas esas pequeñas cosas que antes por ahí se veían una o dos veces. Hoy en una carrera de TN la ves 20 veces por carrera. Aparte hoy la TN tiene toda la tecnología. O la aprendés o te ganas el automédico. Te ganan todo. Tenés que aprenderla, sí. Qué bárbaro. Bueno, es así. El TN es esto, ¿no? Es esto. Es esto. Pelear, ir a la chapa y tratar de lograr lo que mejor pueda. Bienvenido al TN, morro. Sí. Bienvenido al TN. Termino entero. Un buen debut. Termino entero. Es un montón. Es un montón. Vamos a ver la clase 2. Vamos. La clase 2 del TN, que corrió ayer también la victoria de Tiago Martínez. Primera victoria de Tiago. Primera victoria. A ver cómo ganó. Dale. Esta fue un poco más reinida, más peleada, Walter. Más peleada porque Torrici se fue de arranque. Martínez lo fue a buscar. Una gran carrera de Juan Canela, que en un momento estaba para terminar segundo. Ay, qué río lo fue ese, ¿eh? Hubo dos veces autos de seguridad. Y, por supuesto, el final de la carrera, ¿no? Porque a partir del último auto de seguridad... Ahí se define. Ahí se define. Porque la orden que le dan desde el equipo a Martínez es... Hacé una luz. Estirá con el que viene el tercero. Y atacá. Y lo termina atacando. Le gana la posición. Bien a Torrici. Ahí Torrici después pierde con Canela y le vuelve a ganar a Canela. Y termina ganando Martínez. Muy bien. Había hecho la pole, tenía un auto bárbaro. Sí, sí, sí. Bueno, la clase 2 también, como siempre. Era un espectáculo interesante. Quizás no tan, tan, tan... Tan filoso y tan a la chapa como en otras. Pero fíjense ustedes cómo vienen ahí, ¿no? No sé. Pero pará, pero son ellos... No saben. Son ellos los que dicen que es más brava esta que la de la 3. Ah, la clase 2 parece que es más brava. Está brava. Está brava que muchos de la 3 no se animarían a ir a la 2. Ahí va la definición. Ah, vos decís que muchos de la 3 no se animarían a ir a la 2. Ahí está la victoria entonces de Tiago Martínez. Veíamos algunas definiciones de posiciones. El segundo lugar de Torrici. Y el podio que tuvo ayer el turismo nacional en la clase. Sí, habían sido los tres mejores del fin de semana, ¿no? Porque el viernes Canela había hecho el mejor tiempo. Y después Tiago Martínez y Torrici... Se repartieron bien el podio. Habían repartido el sábado y el domingo. Bueno, vamos a hacer la pausa. Primero quiero hablarles de los amigos de Shell. El combustible que elige el turismo carretero es el mismo que vos podés elegir cuando pasás por una Shell. Cargá Shell V-Power que brinda insuperable protección contra la corrosión. Sentite insuperable con Shell V-Power. Arriba de cada camión Mercedes-Benz avanza la innovación, la eficiencia y la seguridad. Pero lo más importante es que avanzás vos. Mercedes-Benz, camiones de confianza. Vamos a hacer la pausa. En el próximo bloque tenemos algunas maniobras de top race que han sido picantes como para entenderlas. Así que tenemos mucho más programa. Quédense por allí un par de minutos y estamos de vuelta. Dale. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, pero hay un seguro que nadie te da. Un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos para no dejar de cambiar. RUSS. Seguros para cambiar. Mercedes-Benz. UNTERTITEL. 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 ¡Gracias por ver! La diferencia de criterios en decisiones de los comisarios deportivos, bueno, se vuelve a dar o por lo menos nos parece que se vuelve a dar y por eso hay una última vuelta investiga que ponemos en el aire y luego debatimos aquí con los pilotos y Walter, dale. Este fin de semana en el Top Ray se dio una maniobra entre Jorge Barrio y Tomás Singolani que despertó la polémica. Cuando Singolani quiso superar a Barrio, el oriundo de Pinamar, se mantuvo por el radio interno para no ceder la posición. Se tocaron y terminaron afuera. Los comisarios deportivos decidieron no aplicar sanción. ¿Esta maniobra les recuerda algo? Año 2021. Mismo circuito, misma curva, pero en turismo carretera. Jocito de Palma por afuera. Julián Santero por adentro. Toque. Sanción para Santero. Ahora, veamos las dos en simultáneo. ¿Por qué en una categoría hubo sanción y en la otra no? ¿Por qué hay diferentes criterios en los comisarios deportivos? Bueno, ahí estaba. Mientras el tape rodaba, acá Spataro y Santero ya estaban intercambiando opiniones. Dudosa las dos, ¿no? Está en protagonista Santero, ¿eh? ¿Eh, Julián? Creo que son diferentes maniobras, me parece. Sí. La consecuencia es la misma, ¿no? La consecuencia es la misma porque queda afuera uno de los dos autos. A ver, no sé si Barrio quedó afuera. No, no. No, no. Queda afuera Singolani. Queda afuera, sí. Solo Singolani. Muy parecida en consecuencia. Yo siempre digo que, o sea, son diferentes porque mirá, Jocito, cuando él defiende la maniobra a dónde me lleva él. Esta maniobra, vienen los dos con radio. Me parece más una maniobra de carrera, de que los dos quieren porfear un poquito y... Yo veo... ¿No hubo sanción? No, no. No hubo sanción. Hubo sanción con la tuya y no hubo sanción con la de Barrio de Singolani. Me parece que la de Barrio de Singolani no es para sanción. Epi, Emi. Opina lo mismo. Bien, así, de la misma manera. La de Barrio de Singolani no es para sanción porque se cierra mucho Singolani. Se cierra mucho y casi lo deja sin pista, Barrio. Fijate que no lo deja al lugar donde transitar. No sé si tanto, ¿eh? Es dudosa. Habría que verla un poco más. No se vamos a dudar. Es dudosa. La otra... Hay una diferencia también, es que Barrio le pega en la puerta, digamos, casi en la mitad del auto, que está bien puesto. Yo le pego más atrás. Yo le pego en la rueda. Es como si el auto, cuando yo lo intento, no está puesto, digamos, y Barrio me parece que sí. Tiene mala consecuencia porque se termina girando Singolani, pero me parece que es una maniobra. Bueno, pero en este caso, ninguno de los que están acá, ninguno de los cuatro, corren el top race, pero es setearse ante cada categoría. No, no, no. No, sí. Sí, ¿cómo que no? Para un reglamento distinto. Sí. Bueno, ponganse de acuerdo. Dentro de una misma categoría a veces. No, porque es lo que hablamos antes, digamos, vos le tenés que dejar lugar al rival. Venga por adentro o venga por afuera. En este caso, Singolani... En la CDA no es obligatorio. Sí. No, nunca se habla de eso. Bueno, pero es obligatorio en todos lados. Pero pasa muy pocas veces. En la ACTC, en cada reunión de piloto, se habla sobre ese tema y se dice que se va a sancionar si no se deja hablar al de afuera. En la CDA no se habla nunca y muchas veces pasa de que no le dejas lugar al de afuera y no sos sancionado. Sí, pero deberías, digamos. Deberías, sí, pero no es algo que se... Ellos dos que corren y que viven en reuniones de pilotos no se ponen de acuerdo. No, bueno, está bien. Pero está bueno. Es que no, nosotros los pilotos nunca nos ponen. No, 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 bien. Morro, morro, ¿cómo lo ves vos y después vos, Antonino? Yo creo que... Las maniobras, ¿eh? En el top race, siento que Singolani jugó con que Barrio pega una levantadita y vientre. Y Barrio jugó con que fuerteas un poquito y entras los dos. Ahí está, mira. Ahí está. Es bien congelado. Sí, lo que hablábamos recién es que al menos una es más sancionable que la otra. ¿Cuál? Que la de Julián estaba más clara para sanción. En el caso de la de Barrio, justo ahí cuando le pega un poco tarde, pero salen los dos con intención de que pueden doblar los dos. Tracciona, si bien Singolani tracciona capaz un poquito mejor. Ahí Barrio se acomoda como para doblar también en ese momento. Y ya ahí, después del toque, ver cuánto espacio había es muy difícil saberlo. Pero parece que los dos podían doblar. Sí, en lugar de ser top race, porque los dos corren, es TC2000. ¿Hay sanción ante una situación parecida? Parece que no hubiese habido sanción. El tema de la tracción delantera cambia un poco la consecuencia de la maniobra. Exacto. Pueden chapearse y doblar los dos. Debería ser el criterio igual el mismo porque es la misma federación. Hablas idea. Juli. Coincido con Antonino. Me parece que son, aunque parezcan parecidas, porque son la misma curva y dos autos y todo lo que sea, no son maniobras iguales. Te repito de vuelta. O sea, nosotros con Jocito estamos un metro y medio más en la cuerda. No íbamos a poder doblar los dos. Ellos sí iban a poder doblar los dos. Y después también me parece que es el riesgo que corre cada uno. En este caso, Singolani ve que el auto de Barrio todavía está ahí. Y así todo intenta doblar casi como solo, prácticamente. Si yo lo tengo a Jorjito Barrio ahí en la cuerda, me cuido un cachito. Pero no por algo malo con Jorjito, sino porque sabés que no te va a regalar nada. Ahora, cuando ves la maniobra. Tenemos que doblar los dos. Cuando ves la maniobra y ves tu maniobra con Jocito, hoy, tanto tiempo que ha pasado, ¿te arrepentís? Me arrepiento porque perdí puntos en esa fecha, que terminé abandonando y siendo excluido, porque me suspendieron una carrera y por supuesto que eso me dolió. Me dolió la maniobra en sí. Después yo lo hablé con Jocito y para mí Jocito no me respetó nada. Te tira para afuera. Absolutamente para nada. No estaba bien la maniobra de él. Y creo que si yo hubiese levantado, quizás hubiese sido hasta sancionado él. Pero sí me arrepiento de la consecuencia que tuvo, porque no quería dejarlo afuera. No fue una maniobra para dejarlo afuera a propósito. Y también por la consecuencia que tuvo para mí. Claro. Emi, pareciera que son maniobras distintas, o por lo menos son parecidas, pero distintas. Y ustedes tienen, como dijo Walter en algún momento, cambiar, resetearse, sabiendo que hoy está como comisario tal. No. A mí no me pasa. A mí me pasa más, depende quién es el rival con el que estás peleando la maniobra, que en la categoría que corres. O sea, siempre más o menos corres de la misma forma. Obviamente, nosotros estamos juzgando el criterio de los comisarios, pero por ahí la misma maniobra te la juzga de otra manera, porque tienen en ese punto, con la información que tienen, otro criterio. ¿Me entendés? Pero yo creo que está bien sancionada la maniobra en este caso. Y no, yo no siento que en cada categoría sancionen diferente. Sí, está recontra claro que el turismo nacional es un poco más permisivo que las otras categorías. ¿Será por ese tema de la atracción delantera que vos hiciste hincapié antes? No, porque si no, no queda nadie en carrera. Tienen que echar a todos, ganar el automédico. No, pero es por el auto también, porque el auto no permite. Es por el auto, pero también está regida por la CDA. No, pero es por eso, es verdad. Es por el auto. El TN también está bajo la tutela de la CDA. Pero es por el auto. En el TC se ha ido haciendo muy estricto el tema de los toques, porque el auto no te permite un mínimo roce. Nada. Si en el TC nosotros nos pudiésemos chapear y venir de costado y salir y todo, sería mucho más permisivo. Lo que no quiere la categoría es que haya un accidente, que quede un auto cruzado, que queden autos afuera, que se rompan autos. En el TC no te podés tocar. Venimos tan al límite que cuando tenés un mínimo roce haces trompo. Entonces, la única forma de evitar eso es ser estricto en cuanto a los toques. Ahora, lo que yo noto en esta situación puntual es que no siempre entonces se sanciona la consecuencia, algo que nosotros tenemos la bandera, y acá pareciera que no, porque la consecuencia fue Singolani afuera y sin embargo la maniobra valió. No, se juzgan las dos cosas siempre. Pero siempre dijimos acá que generalmente, y fuimos críticos muchas veces, de que la consecuencia es lo que se juzga. Generalmente la consecuencia es lo que te marca. De hecho, si acá Singolani se hubiera quedado en la pista, más o menos, y pierde un poquito, no pasaba nada. La consecuencia termina de marcar un poco cuál es la situación que tienen que juzgar. Si no pasaba nada, bueno, era un toque nada más, pero la consecuencia termina siendo determinante al momento de decidir. A los cuatro, si tienen que elegir una manera u otra de penalizar. ¿Cómo una manera u otra? Claro, que no haya sanción, como pasó con Barrio y Singolani, o que la misma maniobra haya sido sancionada. Está bien sancionada, o sea, está bien que no haya habido sanción. No, está bien, pero yo digo, si vos tenés que definir qué es lo que te gusta más ante una situación como esa, porque lo podrían haber sancionado tranquilamente a Barrio. Es que no hay una manera u otra, es la manera, forma correcta o la incorrecta. Esto fue correcto que no haya habido sanción. Y que siempre queremos lo correcto. Coinciden, Morro, Antonino. Sí, sí. Sí, sí, no fue muy convencido. No fue muy convincente tu sí, sí. Sí, pasa que analizo la maniobra un poco de Singolani y Barrio, y como que en el TN hubiesen entrado los dos, y hermosa. Pero en este caso, bueno, perdió Singolani, y bueno, Barrio pudo seguir. Pero sí, un poco para mí Singolani jugó con eso, y creo que él sabe que también estuvo un poco más. Bueno, veremos cómo siguen las próximas maniobras de distintas categorías. Porque, quieras o no, parece que a veces se juzga de una manera o se juzga de otra cuando hay cierta similitud en alguna de las maniobras. Déjenme hablarles de ELF. ELF, la leyenda continúa. ELF vuelve a las pistas argentinas como lubricante oficial del bicampeón del TC, Mariano Werner. Seguía a ELF Lubricantes en Instagram y participa de sorteos. Bulones y Herramientas Coiro, proveedor de grandes industrias. Coiro, distribuidor de bulonería, máquinas y herramientas. Ganó uno de los pilotos Coiro, como dice Nathan Castellano, y estuvieron en punta Jaco Werner. Así que, bueno, muy contento Oscar Coiro y toda su gente. Vamos a hacer la pausa. Aguárdenme un segundo. ¿Cómo viene el podio, Safarian? No sé de qué se ríe, Safarian. Yo le pregunto por el podio y se ríe. Vamos a ver una de las situaciones más insólitas. 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 Que se pudo haber dado un autódromo en los tiempos. ¿En serio? Quédense por allí. Es un ratito nada más y ya estamos para el cierre del programa. Dale. Todo lo bueno de tener un satélite en tu celular para saber cuándo viene la seca. Deja de ser tan bueno si tu sistema de aplicación tiene solo un 40% de eficiencia. Primero lo primero. Con el sistema Spidagro lleva tu eficiencia de aplicación de un 40% a su máximo potencial. Bienvenido a la era de la máxima eficiencia. Este momento hay un destino perfecto para cargar energía. Termas de Río Hondo es vida. Ya viene el podio, ya viene el podio de Walter Safarian, pero antes les hablo de los amigos de Pirelli. Cuando elegís Pirelli estás eligiendo la combinación perfecta de innovación, trayectoria, performance y diseño. Encontra el neumático ideal para tu auto en cualquiera de los centros de servicio de la red oficial Pirelli y viví la tecnología. Spidagro felicita al ganador de cada fecha porque para superar a todos, primero hay que superarse a uno mismo y esa carrera es la más difícil. Estimado Walterio Safarian. Bueno, vamos a ir al puesto número 3, al puesto número 3. A ver, vamos, dale. Yo estoy encioso hoy por el podio. Bueno. Esto se dio en Autumn Park. Mirá, pero mirá, mirá lo que va a pasar. Pero correte de ahí. Que de ahí, quien conduce, que es Costa Toparis, que es australiano, se baja del auto. No, no. Por eso te decía que es una situación insólita. ¿Cómo se va a bajar y no le va a poner el freno de mano? Juego junto muerto. Yo creo que me hubiese pasado lo mismo. ¿Sí? En serio, sí. Decí que lo esquivaron todo. No, increíble. Lo esquivaron todo. El auto fantástico. ¿Este era el más insólito de todos o no? El más insólito. Sí, 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 totalmente. Bueno, vamos al puesto 2. Hay algunas charlas, ¿sí? Gente de los equipos ha charlado. Queremos darle una impronta diferente a la fórmula Renault, a la 2.0, para que crezca. Los autos están. Nosotros esperábamos más. Esperábamos otra cosa que no... A mí entender, a mí buen saber entender, no se ha dado hasta ahora. Copiar es lo más fácil. Copiemos de lo que hacen nosotros. Para nosotros, claro, copiemos. Si este modelo no sirve, no lo tenemos, pero copiemos del otro modelo para mejorar. Es el momento de empezar a trabajar para asegurar la continuidad de la categoría del año que viene. Y eso que Werner, José Werner, el año pasado, metió los cuatro primeros autos... Sí, pero bueno, debe estar con la preocupación de todas... Yo digo que esto es un arrastre muy grande, Walter, ¿eh? Pregúntenle a Pablo Peón, si no. Que fue quien desarmó la fórmula Renault. Que tenía más de 40 autos Crespi, y que por un capricho y por un negocio, la desarmaron, la desarticularon, la convirtieron en lo que hoy es la fórmula nacional. No le pidan tanto a los que hoy tienen que levantarla. Sí, tienen la obligación de tratar de redimirla, tratar de que funcione. Pero la realidad es que hay mucho, mucho que pedirle a quienes allá por 2007 la desarticularon y la convirtieron en lo que es hoy. Ojalá la puedan salvar, y si hay que hacer un cambio, bueno, háganlo. Todo sea en procura de mejorar lo que ha sido la escuela del automovilismo argentino. La escuela del automovilismo argentino. Bueno, ya hay, vamos a ir al puesto número uno, porque ya hay muchos camiones y autos en camino. Vamos, puesto número uno. ¿Eh? En el Bar de Hielo, disfrutando del... El Bar de Hielo. El Bar de Hielo. Bueno, muy bien, una calafate. ¿Esto era lo básico? ¿Un calafate? ¿Un calafatista? Sí. ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, Teli! ¿Querido? ¡Saludos, todino! ¡Muy bien! Muy bien. ¿Eso qué es? ¿Vaso de hielo con fernecito? Con ferne. 12 grados y medio bajo cero. ¿Querido? Gracias, viejo. Gracias por la vida. Gracias. Nos veremos. Gracias por la invitación. Esto fue, por supuesto, cuando la CTC... Esto dicen que es una cinta que hay que quemar como misión imposible. 40 segundos que se quede. No, no, pero por supuesto esta fue la promoción que se autodestruya. En su momento hizo la CTC. Por eso le des más de ese saludo a todino porque habían tenido un encontronazo en pista en aquel momento. Ah, pensé que estaban saliendo. No, y al día siguiente fueron al Calafate. Ese es el bar del hielo que es maravilloso. Sí. Los que no fueron al Calafate, si pueden ir, pasen y van a ver. Pero va a hacer mucho frío ahí dentro. No, te ponen todo de la campana. Te ponen la campana. No, me parece que voy al bar que tiene calefacción. No, pero vas a estar muy bien. Vas a estar muy bien. Bueno, a ver, para quienes van, entre ellos Julián y Emiliano, el viernes mínima de dos grados, máxima de diez. Está sonando. El sábado mínima de tres, máxima de diez. Y la carrera con temperaturas que no van a superar los ocho grados. Ah, lindo. Entonces lo dejo los cortos. Perdóneme. Térmica. Usted escuchó lo que estaba... Perdóneme, perdóneme. Usted lo... Perdóneme, no se excite, no se excite. Escúcheme. ¿Lo escuchó a Zafarián el frío que va a hacer en el calefate? Estoy acá, Duardito, le estoy diciendo. Estoy acá, no puede ni hablar. No lo escuchaba. Hace mucho frío, Duardito. Tiene frío. Bueno, pero ¿qué le pasa? Pállame una campera. Una remera tera. Bueno, ¿qué está haciendo allá tan temprano? Es patariño, tráigame una campera, por favor. Te llevo una bufanda. Por favor. Bueno, escúcheme, ya que estás llamando allá. Estoy de reunión en reunión. De reunión en reunión. Tratando algún tema importante. Importantísimo, Ruiz. Dígame cuál. Y tengo la noticia del año, Ruiz. Del año. Del año. Ruiz. En agosto, Ruiz. Sí. Le dije que el TC corre en Buenos Aires, Ubardito. Sí, sí, señor. Me quedó bien. Ay, tengo un frío, no puedo más. Va a ser especial, Eduardito, el TC en Buenos Aires. Mire usted. Va a ser muy especial, Eduardito. Mire usted. Le voy a confirmar, como que soy Romaldo el cable captor. El TC en Buenos Aires, van a ser mil kilómetros. Mira. Mil kilómetros, Ruiz. Vuelven los mil kilómetros del TC. Déjeme dudar. Esa cara no me gusta, Eduardito. Déjeme dudar. Váyase a... Pará, pará. Loco. A Calapate. Váyase a Calapate. Es un loco de la guerra. Pará. Bueno. Será lo dudo. Dizo mal el frío. Dudo de la noticia. Dizo mal el frío. Es la primera vez que lo ponés en duda. Lo dudo. 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 Son muchos kilómetros. Bueno, ¿nos vamos? No vamos, ¿no? Morro, gracias. Que se repita la visita y que se repitan los buenos resultados. Bueno, gracias a vos, Edu. Y un gusto haber venido acá. Gracias. Antonio, lo mismo. Gracias, gracias a ustedes. Julián, ¿quién gana el domingo en Calafate? Las veces que me he puesto como candidato yo no he ganado. Así que vamos a ponerlo al ESPA. Vamos a mufar. ESPA, ¿quién gana? ¿Quién gana el ESPA? Pará, no te preguntes, ¿quién gana, Morro? Para mí, y puede ser Juli. ¿Quién gana? Y Marcia Grelo. Esperemos que las dos del castellano pubertino. No, no tengo ni idea. No tenés idea. Es un circuito nuevo que dicen ellos que es trabado. No tiene referencia para sacar estadística. No tiene referencia para estadística. Nos vamos. Gracias. El lunes nos reencontramos. El Calafate será todo analizado aquí, esta nueva carrera del TC. Buenas noches, gracias. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.